Musk, la primera agrupación de José Forz, el vocalista de Cuca y Forceps. Musk se formó en 1982, cuando José Forz, un pintor y cantante cubano-mexicano, se unió a Jorge Lachiquis Amaro en la batería, Carlos El Charal García en el bajo y Luis El Güero Orozco en la guitarra. En 1985, Musk grabó su único disco, titulado The Pugs, que fue producido por el propio José Forz. El disco mostraba la influencia de hard rock y el heavy metal. Tuvo una buena aceptación entre los fans del género, pero no logró trascender a nivel nacional y se disolvió poco después. Musk fue una banda pionera del rock duro en Guadalajara, que dejó una huella en la escena local. Su legado se puede apreciar en la trayectoria posterior de José Forz, que fundó otras bandas exitosas como Tudamata, Cuca y Forceps. ¡Suscríbete al canal!